Vámonos, güey. Llegaron las aguitas. Llegaron las aguas. Ya, mija. Ya podemos comer. ¿Diez? ¿Cuántos? Tapitas amarillas. Dios mío, que digan coro. Coronas nomás. ¿Para qué agregarle más? Mirad, chevo. ¿Que todo eso fueran coronas, yo? No, que está bueno para la familia. Eso quiso decir. Para la familia de ellos está bueno. Lo que pasa es que, ¿para qué hablar pajas el suegro? No se echa sus tragos, él nada que ver. Exacto. Si él se echaría sus paritos. Pues ahí sí. Yo le hubiera llevado una a su caja o dos cajas posiblemente. Pero como él es un... Alguien estricto, pues no fuma ni toma. Mala, sería una falta de respeto para yo. Una falta de respeto, sí. En cambio, si él se echara su par, entonces sí va con confianza. Bienvenido, te lo hace. Ahí está, incluso uno mismo con su suegro ahí echando su parito. Pero como él no... Él no toma. No, entonces mala onda. En lugar de cerveza, aguas. Ajá. Así que nada, yo ahí estamos. Hay algunos señorones que sellan sus tragos. ¿Quieres ver la cama? Sí, lo sé. Hay un señorón que toma sus tragos y que hacen los yernos. Es de llevarle a sus botegas de cucha. Ajá. Para ponerle boli y se jala a la hija de una... Es guaro. Es guaro. Gracias. Gracias, dice Teo Par. ¿Cómo es para? Ese es... Shot. Shot. No, si nos van a ir acá al lado, yo nos vamos a ayudar. Esas son mentiras. Sí, yo pues... No, que... Usted no cambiaste. Usted no cambiaste. No. Y sin casaca y suero es que sí le gusta. El yoga se le llevó a su suero. Algún día usted va a hacer suero. Va a ser un suero bolo. Pero si, por ejemplo... En lugar de estas aguas, ve cerveza, va a querer que le lleve... No, porque yo sé que... Yo sé que... No todos somos... No todos somos perfectos. Pero... Sí, exacto. Realmente Dios, pues... Nos... Nos compone. ¿Se va a dejar eso? Y ahí solo aguas. Agüita, mira. Pero ni... No, todavía es solo un... Ni aunque las aguas, las aguas también hacen mal. Y hacen mal. Hacen mal. Yo prefiero no tomar este y tomarme uno. No, pa... Pa la carne. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Pasa pa ponerse bien, bolo. No, mano. Está pisado ese mano. O sea, es preferible no tomar esto y tomar... Miren ahí. Próximamente así vendrá Teo. Jova. Próximamente así vendrá Teo. No, yo no. Vaya, espérame, pues. Esta es otra mujer, va a Jova. Voy a estar quieto vos con formato de gajo. ¡Usted es solo, muestra! ¡Ustedes piensan a ver! No, es corona. No, ahorita no vaya a destapar uno, papa. ¿Por qué es algo serio? Ay, oye, si trajiste pepsi, esa me llega. Machete, 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 machete. Bueno, llegaron a... Bueno, lo vamos a dejar allá en el pasamano, güeyón. Pero así va a costar para... ¿Aquí le va a costar? No, no, no. Dame la copita. La que pesa menos, decimos. Pesa menos. Ajá, pesa menos. Vaya, permítanme. No, no, no. No, no. No, no. No lo van a meter en la refri. Hay un par en la refri. Va a llevar tres cajas para allá. Sí, tres cajas. Claro. Aquí hay una copa, mejor se va para allá. Aquí, porque te van a buscar otra ahí. Gracias por las aguas. Qué rato lo habrá venido a traer. Ah, sí, y media vacía. Uy, cómo pesa. Ahí está, mira. Va, pesa. Como que esta es más grande, miro yo, y es el mismo estilo. Ah, es porque tiene una tapa abajo. Ahí viene este. Mira, uno por uno lo trae. ¿Quieres apuntar al otro trae? Ahí está. Ya. A ver si quiera. ¿Qué? Uy, no quiera, no. ¿Sí? Sí. Se pasaron. ¿Ahí dos o tres otra vez? Faltan tres cajas. No, dos. Sacale la tapita que queda ahí abajo, mira. Ah, chiquito tapón. Ajá. Ahí está. Igual quedó, creo. No. Es que tiene algo más. Sacale. Mira, a ver. Una basurita tiene. Me lo tomo. Me lo tomo, Marcos. ¿Qué? Ahí está, mira. Cuidado, mi amor, que se lo puede botar. Mucho. 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 A ver. Cuatro. Tienes, ella está loco. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Falta una? No, acá. No, son siete. No, son seis. Seis. Sí, bien, ya. Va, te va, te va. Seis también. ¿Ah? Seis. No, cinco. No. Ahí también. Ah, no, seis, seis. No, pero quiero que da apenas un tres, dos. Ay, Dios. Póngase ahí, le voy a tomar una foto. Va, te va. Miren, para acá una foto para el FAPES. Miren, todo lo que compraste. Ahí está. Ahí está, miren, están las aguas. Y eso solo para empezar. Ay, Dios. Así le voy a llamar un gueto también, ¿no? Esto es solo el comienzo, faltan cinco más. ¿A dónde? ¿Y esa? Esto solo es el comienzo. Hay un señor que tiene lleno. Ah, maquinero. Ah, también Jumbo. Ajá. También yo, así nada. Ah, mi guilmé. ¿Es lo de la venta yo, o no? ¿Esa me cuenta? Te tardaste, ahora dice que iba pasando. Oye, papi, papi, papi. Ese, Isa, si no tiene... Está loco, ¿eh? No conoces, ¿qué es eso? No, no conoces, ¿qué es eso? Es cierto. Y le faltan tres más de esto. Esa sí no es actuación, ¿no? No. Esa sí no es actuación. Oye, no. Cambian la actuación. ¿Cuántas cajas fueron de Daniel? Está cagando. No, no tomo una maja. No me recuerdo, papi. Tres fueron, creo. ¿Tres? Yo creo que sí. ¿Ajá? Ajá. ¿Así lo van a ir al final ustedes, señor Cristi? Ay, es... ¿De forma? Espera. Es por buena venta. No, papi, dijeron para tomar, no para... No, papi, no traje. Sí, bien. Ya les pica las manos. A la luna, mira. Sí. Así veo yo. Sí, sí. Mira, tu nadie le va a caer el humo encima. Eh, Giovanni no pide a tu hijo. Cuidado. ¿Mal cuido? No le decía el mal a mi madre. ¿Mal cuido? No, mira pues. O sea, mira pues, lo mueven un poquito. Mira, 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 mira. Yo confío en Dios. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Esto yo pues si se haga tiempo porque... Ah, eso sí. ...cuarto. Eso sí, eso lo pueden meter a la refri. Ahí estamos. Mira, después de esta ya. Ya no va a ir. ¿Cómo le vamos? ¿Tienes que hacer la comida? ¿Cómo? Papá puede comprar la comida. Ya, me explícanlo. Ya, me voy a comprar el agua. Ya, ya me imagino a los... Pero de ahí están a todos se van a poner contentos a ver las cosas. Papá no. Ya que dicen que... Bueno, todas madres pues eso quiere también. Sí. Imagínate el sufrimiento de crecer a los hijos. Sí. Igual que de la crisis. Pero vienen a tener la normita pues... Ves a poner contentos a ver. ¿O no quiere usted norma que su macho algún día... O robado. O quiere irse... Yo le digo enjoy norma. ¿De repente algún día así te vienen? Con un gran dolor de cabeza y aquí está. Si nos empieza a preguntar. Todo hueviado. ¿Qué lees? Solo un pato que hay y se va a ir. Ay, Dios. Un parcazo. Un pato. Y ahí está, ¿ves? Sí, calidad, ¿ves? ¿Qué nos va a poner? Calidad. No es porque tal vez vayan a pensar de que eso es porque lo están vendiendo. No, eso es... No, pero eso es de agradecimiento. Es de agradecimiento por darle a su hija, dijo. Porque imagínate cuánto sufrió de ellos. Sí. Le limpiaron todo, imagínate. Y esto es un... Ni lo mínimo. Eso no es lo mínimo que ellos sufrieron, pues. Y el día el popo de uno cuando estaba pequeño para que no coman nada. Solo un pequeño... ¿Para que no coman nada? Sí. Sí. Se enferman, uno va volviendo para allá, para allá, para curar. Pues ya lo dan uno. Es cierto. Y todavía la ropa, comida. De agradecimiento, pero le dan eso. Pero hay mal agradecidos que solo se le roban y ya no. Ah, sí. No dan nada. Aunque sea agradecido. Sí. La sola la llevan y ya. Y ya. Ahí está, entonces. ¿Qué es este sabrino? Sí. No, pues. Se trajo lo que es de coca. De sabor también. Y la Pepsi. Fanta. Ah, que hay una perdida. Mira, ve. Seven Up. Y Pepsi. Fanta. Hasta en orden lo vamos a poner. Sí. Ponelo en orden. No, la... Esto tenía que ir aquí, mira, pues. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Awesome. A ver, ¿qué haces para todo? A ver, ¿qué haces para todo? A ver, a ver, güero. Ay, ya. Ya le pica la mano. Ah, ya. Ya está mucho tiempo, está perdiendo a ver. Ahí está, mira. Y esta acá. Awesome. A ver, ¿qué está haciendo, güero? Ahí está. Bueno, déjenos ser felices. Cuidado con la patada. Bueno, entonces nos despedimos y hasta la próxima.